Adiós, adiós, mañana me voy Juro que no debes dudar, no debes dudar Amor, yo te amo, tengo que partir Debo partir Y tú no debes sufrir así Adiós, adiós, mañana me voy No, por favor no llores Hoy quiero de ti una sonrisa Oh, mi amor, qué difícil será vivir Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós Adiós, adiós Tú eres un ángel Porque tú eres un ángel Porque tú eres un ángel Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós 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 Adiós